¡Sé el primero en jugar FIFA 12 en México! ¡Inscríbete a la Copa Blockbuster FIFA Soccer 12 y juégalo antes que nadie! ¿Cómo? ¡Muy fácil! Primero acude a tu tienda Blockbuster Game Rush más cercana, aparta tu FIFA 12 con 99 pesos y recibe tu código único de participante. Registra tu código junto con tus datos personales en www.facebook.com-blockbuster-mexico. Después recibirás en tu correo electrónico el calendario de la Copa, donde podrás ver la tienda, la fecha y el horario que te corresponde para participar como jugador. Y finalmente, prepárate para competir contra jugadores provenientes del Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, en una contienda sin precedentes. Podrás inscribir tu código para el torneo a partir del 15 de agosto en www.facebook.com-blockbuster-mexico. Si apartaste tu FIFA 12 antes del 11 de agosto, acude a la tienda donde lo apartaste, muestra tu ticket y te entregaremos en caja tu código único de registro. Y sigue los mismos pasos que ya explicamos. Si aún no lo apartas, hazlo ya y asegura un lugar en la Copa Blockbuster FIFA Soccer 12. Sabemos que la emoción del fútbol se construye en compañía de amigos. Invita a tus amigos a que se inscriban y formen parte de tu porra. Entre más amigos se inscriban a tu porra, más oportunidades tendrás de ganar. Participarán como jugadores los clientes de DF, Estado de México, Guadalajara y Monterrey. Participarán armando su porra todos los clientes del país. Hay una oportunidad para ganar en todas las tiendas de Blockbuster y Game Rush. Los clientes de todas las sucursales pueden participar formando su porra. Ganarán premios especiales quienes tengan la porra más numerosa, aunque no participen jugando. Como todo buen torneo, en este habrá etapas eliminatorias, etapas de semifinales y una gran final. Mantente al tanto de la gran Copa Blockbuster FIFA Soccer 12, siguiéndonos en Twitter y Facebook. Todos estaremos informados de los resultados de cada etapa, tanto en los partidos como en el número de fans que tengan en su porra. Solo en Blockbuster podrás jugar en exclusiva FIFA 12, un mes antes de su estreno a nivel mundial y ganar increíbles consolas y videojuegos. Así que, ¿qué esperas? Tienes muchas razones para participar y ganar la gran Copa Blockbuster FIFA Soccer 12, el torneo exclusivo de Blockbuster y Game Rush. El torneo se realizará de la siguiente manera. Una semana de eliminatorias y semifinales en Monterrey y Guadalajara. Dos semanas de eliminatorias y una semana de semifinales en el DF. La diversión no acaba aquí. La gran final de la Copa Blockbuster FIFA Soccer 12 será el lunes 26 de septiembre en el DF, durante la noche de estreno FIFA 12. Participarán en los partidos de la gran final, los 12 finalistas del DF, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, para jugar entre ellos y definir al tercero y segundo lugar, hasta conocer al grandioso primer lugar del torneo exclusivo, Copa Blockbuster FIFA Soccer 12. Se unirán al festejo algunas tiendas del país, donde tendremos nuestra famosa y esperada venta nocturna, para que compres a partir de las 12 de la noche este emocionante videojuego e inicies la diversión en casa con tus amigos. Si eres el ganador de la Copa Blockbuster FIFA Soccer 12, recibirás tu premio en el impresionante Estadio de CEU, durante el partido Pumas América, que se llevará a cabo el domingo 2 de octubre en la Ciudad de México, conviviendo con distinguidos jugadores y personajes del actual equipo campeón de la Liga Mexicana, los Pumas. Ven a vivir la emoción de FIFA 12 en exclusiva, como solo Blockbuster y Game Rush pueden ofrecerte. Sé el primero en jugarlo y sé el ganador absoluto de México. Recuerda, en la Copa Blockbuster FIFA Soccer 12, existen dos maneras de ganar el campeonato. La primera, participando como jugador y ganando la gran final. La segunda, registrando al mayor número de amigos para tu porra. Aunque no juegues, gana la Copa en la cancha jugando o gana en la tribuna con tu porra. En ambos casos, los premios serán consolas, los mejores videojuegos y más premios. Recuerda, aparta tu FIFA 12, regístrate y sea uno de los primeros en jugar FIFA 12 en México, un mes antes de su lanzamiento. Participa en el torneo exclusivo, Copa Blockbuster FIFA Soccer 12, y gana el título de campeón antes que nadie en México, y antes de su estreno mundial. Entra a Facebook, diagonal Blockbuster México, y entérate de cada detalle para llegar a ser el campeón de México. Aplican términos y condiciones. Consulta las bases de participación de la Copa Blockbuster FIFA Soccer 12 en www.facebook.com, diagonal Blockbuster México.